El Palomo El Rey Palomo Bueno, aquí estamos en la 20 de Octubre Estábamos Estábamos Ahorita ya dimos el giro por el lado Donde tenemos que pasar Porque íbamos en contra ya de la vía Este es el barrio San Francisco Vamos a subir Vamos a subir la subida Vamos a subir la subida Ahorita te voy a pasar mostrando mi casita Ah, bueno Ahorita vamos a ver mi casita Para que íbamos a subir ¿Cuándo estás en tu casa? Sí Así es mi casita Aquí estamos en el barrio San Francisco Este es el Callejón Las Pilas, ¿verdad? El Callejón, vamos que para el Callejón Las Pilas Sí, creo que sí Ok, mira Para todos los amigos que son por este rumbo Por este barrio San Francisco Y Cantón Esta es la quinta calle, ¿verdad? Sí Ok, ahí estamos Aquí ya cruzamos para el arroyo El arroyo aquí tenemos a Guayito Espinosa Ahora sí estoy grabando Le puse en otro modo Ahora sí ¿Qué estás tomando, Guayito? Pero no hay nada Ahorita no estoy tomando nada Porque estoy manejando Ah, bueno Aquí tenemos ya los primeros judas ¿Qué estás haciendo aquí vos? Aquí tenemos a los judas Es una tradición muy cuatepecana ¿Vos, Julito, qué andas haciendo por acá? Julio, vení Yo quiero que todo el mundo vaya a hablar como tú Julio, ¿cómo estás, papá? Bien, bien, bien ¿Qué ruidón que estás haciendo vos? Mira, te estoy grabando, eh Cuidado que te salen los... A ver, que vamos a ver Los sexy Paseando Yo recuerdo algo que vine con mi mamá